Bienvenidos a Teraluz con su nuevo concepto del mundo de la moda. Ofrecemos a nuestros clientes una vasta gama de ropa de marca para hombre, mujer y pronto también para niños. Entre las marcas llevamos firmas importantes nacionales e internacionales. Por ejemplo, llevamos Armani, Versace, Cavalli, Jacob Cohen, Ralph Lauren, Hugo Boss y muchas más. Estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 7 y los sábados de 10 a 2. Visítenos en la salida 166 de la carretera nacional 340, dirección Marbella-Estepona, donde además podrán hacerse una foto con nuestra pieza de museo, el sofá de Michael Jackson. Nuestro teléfono es el 952-882-322.